Justamente hay algo que a veces se interpreta de diferentes maneras en internet es el uso del autotune. Para una persona que no tiene ni idea de qué es, ¿cómo se lo explicaría el ejemplo? Es una herramienta, un plugin como cualquier otro, y es un instrumento también. Así como a un tema se le puede poner la guitarra, a un tema se le puede poner autotune. En algunos géneros obviamente se utiliza más, como en el reggaetón, en el trap, no sé, un montón de géneros, pero un montón de artistas gigantes usan autotune, algunos a mayor y a menor escala. Lo que es, es un corrector de voz que cuando vos pasás cerca de la nota, te ayuda a clavarla en la nota. Pero hay artistas, no sé, Stanley, vos le ponés el autotune al mango y ya no va por si él canta bien, mal, por si necesita para corregirlo, porque no. Vos le ponés el autotune al mango y a mí me resulta muy atractivo escuchar su voz. ¿Entendés? Le queda una voz que está a flama. Y un montón de artistas le pasa lo mismo. Creo que al Duco también, cuando le apretás el autotune, suena increíble. Al contrario de que hay otros que, como juegan mucho, muy cerca de la nota, a veces también, vos le ponés bastante autotune y por su voz le queda mejor una voz más natural. Pero hay artistas globales que usan el autotune al mango por el simple hecho, no sé, por ejemplo, T-Pain. El chabón cantaba flama y le clavaba el autotune a full porque es un recurso. Y así un montón de artistas que eligen usarlo a cierta medida para ver el recurso y cómo queda su voz en eso. Yo hay temas, ponele, no sé, a Inea que no tenía mucho autotune o Perdóname. Y después hay temas que, digo, clavalo al mango, ¿entendés? Porque me gusta la sonoridad en cuanto a la canción. Es una herramienta, obviamente. Es una herramienta más el timbro, el efecto que le da más allá de que a Ine o no. Exacto, exacto. Y hoy, aparte de eso, también la música cambió. Ahora anda una canción que dice, ando buscando Moni, ando enfocado. Y es más instrumental que vos, pero no le vamos a decir al chabón, che, fíjate que no estás cantando los tres minutos de la canción. No, está, ya está, es música. Y lo que tiene que importar en la música, más allá del tecnicismo de... Porque obviamente, o sea, Charlie, Spinetta, obviamente, jugaban a ver quién hacía la canción más compleja. Hoy en día ya no sucede eso. Y más allá del tecnicismo y todo eso, la música tiene que generar sensaciones, entretenimiento. Hay periodos de la música donde son más técnicos y hay periodos de la música donde son más, no sé, más pasajeros, por así decirlo. Te lo pueden decir músicos que he hablado con ellos. Cuando se ponen a tocar reggaetón en vivo, se sorprenden. Porque no es una boludez tocar reggaetón en vivo, ni trap, ni cosas así. Es una música muy interesante, son géneros interesantes. Entonces, como que mi opinión sobre la música es como si un tema te causa algo. No me importa si es un rock, si es una canción del 1980 o si es la última que salió, que es un sonido.